¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, así va a ser la edición especial de Michael Schumacher en el F1 2020 y bueno, como sabemos, la marca Codemaster, que es la marca encargada de los videojuegos de la Fórmula 1 precisamente desde hace ya más de 11, hace más de 10 años, desvela los monoplazas, los automóviles, los monoplazas con lo que va a contar esta edición especial y bueno, como todos sabemos, este año se cumplen 70 años del nacimiento de la Fórmula 1 y además, como sabemos, el F1 2020 va a contar, como yo ya les dije anteriormente, con una edición especial donde el protagonista será ni más ni menos que el heptacampeón mundial de Fórmula 1, mi favorito de toda la historia, el alemán Michael Schumacher y bueno, pero bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar de aquello bueno, a poco más de un mes para que el nuevo videojuego oficial de la Fórmula 1, conocido ya como F1 2020 salga al mercado de manera oficial, la marca Codemaster ha revelado cuáles van a ser los monoplazas con lo que los fans podrán disfrutar la edición especial de Michael Schumacher bueno, con motivo de homenaje en esta temporada número 70 de la Fórmula 1 desde su creación en 1950, la categoría ha decidido homenajear a su piloto más exitoso ofreciendo a sus seguidores la oportunidad de tener una edición especial del videojuego F1 2020 que seguramente será del agrado de gran parte de los aficionados y bueno, ahora vamos a conocer los 5 automóviles afortunados bueno, está el Jordan 191 del año 1991 y este es un auto muy especial porque fue el primer Fórmula 1 que manejó el Michael Schumacher y bueno, aunque como anécdota, solo corrió con este auto una sola carrera antes de que Flavio Briatore, que en ese entonces era dueño del equipo Benetton lo convenciera para correr con ellos en el siguiente evento bueno, está el Benetton B194 de 1994 y este monoplaza está guardado en la memoria de todos los fans de Michael Schumacher como yo que bueno, a mí me gustaba desde que era chico Schumacher y bueno, porque este fue el primer auto con el que ganó un mundial el piloto alemán en Fórmula 1 ganando 6 de las 7 primeras carreras de esa temporada está el Benetton B195 del año 1995 y por segundo año consecutivo el alemán Michael Schumacher se proclamó campeón mundial pero además este monoplaza fue el único que le otorgó un campeonato de escuderías a la historia del equipo Benetton bueno, está el Ferrari F1 2000 del año 2000 que cuenta en su historial con 10 pole position y 10 triunfos el alemán Michael Schumacher en ese año consiguió su primer mundial con la escudería con domicilio Maranelo al volante de este mismo automóvil consiguiendo así uno de sus sueños bueno, y finalmente otro Ferrari el F2004 del año 2004 con este auto el piloto alemán consiguió su séptimo y último título mundial de pilotos en Fórmula 1 dejando al mismísimo Michael Schumacher en un puesto privilegiado y que nadie ha igualado todavía la historia del Gran Circo bueno, recordemos que recordemos que este año recordemos que este año el inglés Lewis Hamilton podría igualar a Michael Schumacher podría ser él el primero en igualar a Michael Schumacher por lo que este año voy a apostar 100% por él aunque no es de Ferrari bueno, sigamos adelante bueno, ¿cuándo va a salir a la venta? bueno, para los que son despistados el videojuego oficial de la Fórmula 1 en 2020 estará disponible a partir del próximo día 10 de julio es decir, 5 días después del primer gran premio de la temporada 2020 que va a ser en Austria la pista Red Bull Ring eso sí, la marca Codemaster también confirmó que los aficionados que compren la edición especial de Michael Schumacher van a recibir 3 días de acceso anticipado y contenido exclusivo y bueno, no hay que pensarlo más y hacerse con ella y bueno, a mí me gustaría tener la edición especial de Michael Schumacher del videojuego F1 2020 así que espero poder conseguirlo algún día y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao